El Instituto Mexicano del Seguro Social inició la campaña de vasectomías que se realizarán en las clínicas de las unidades familiares. Jorge Pérez, doctor de la Clínica 1, indicó que dichos procedimientos se realizan en menos de una hora, sin afectación de la salud sexual del varón, quien puede salir caminando después de la sencilla intervención. El médico señaló que los hombres deben dejar de creer en los tabúes acerca de esta operación, la cual se puede hacer a cualquier edad. Conoce más sobre este procedimiento quirúrgico en tribunanoticias.mx.